Otro método de determinación del análisis proximal es la determinación de proteínas. Las proteínas son los constituyentes más importantes de la materia viva y uno de los alimentos básicos esenciales tanto del hombre como del mundo animal. Se consideran macromoléculas que tienen un alto peso molecular y desarrollan importantísimas y variadas funciones biológicas en las plantas y los animales. Por ejemplo, forman parte de los tejidos, de las hormonas, de los anticuerpos. Hay enzimas que son componentes de la sangre y transportan la grasa al torrente sanguíneo y oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Hay algunas que tienen una función estructural ya que son parte de tejidos como por ejemplo el piel, los músculos, el cabello o las uñas. En cuanto a los alimentos, la calidad nutritiva de un alimento está asociada directamente al contenido y la calidad de sus proteínas. En el hombre, un deficiente consumo de proteínas trae aparejado diferentes enfermedades metabólicas que se consideran realmente muy graves. Las proteínas se encuentran combinadas física y químicamente a hidratos de carbono en donde forman las glicoproteínas o a los lípidos en donde forman lipoproteínas. Las proteínas influyen directamente en las propiedades reológicas de los alimentos y de la materia prima y desempeñan también un papel muy importante en la preparación de emulsiones comestibles. Por ejemplo, en la preparación de las mayonesas. Por ejemplo, la calidad de harina de un trigo está directamente relacionado al contenido de proteínas. En el caso de la leche, por ejemplo, se paga por el contenido de proteínas, se le paga al productor por el contenido de proteínas de esa leche. Por ello es que realmente son muy importantes. Como vimos, las proteínas tienen un alto valor biológico para el hombre y en el caso de los alimentos, también desempeñan un papel muy importante en el procesamiento y almacenamiento de los alimentos. Por lo que es necesario conocer el contenido de proteínas, tanto de la materia prima como de los productos terminados. Para poder conocer o determinar el porcentaje de proteínas, lo que se hace es considerar el elemento químico más sobresaliente que se encuentra en las proteínas y es el nitrógeno. Si bien no todo el nitrógeno de la materia orgánica o de esa muestra proviene de las proteínas, en general se basan los métodos de determinación de proteína en determinar el nitrógeno total. El método que se utiliza para determinar la proteína, que en realidad lo que se cuantifica es el nitrógeno total y luego se convierte a porcentaje de proteína, es el método Kendall. El método Kendall consta de tres etapas. Una etapa de digestión, una etapa de destilación y una etapa de titulación. Entonces, en la etapa de digestión se emplea ácido sulfúrico concentrado y sulfato de cobre como catalizador. A esto se le suma calor y sulfato de sodio que van a oxidar la materia orgánica hasta convertirla en dióxido de carbono y agua. En este paso se transforma el nitrógeno de las proteínas y aminoácidos en ión a amonio. El resultado de la digestión generalmente queda o transparente o azul verdoso por la presencia de cobre como catalizado. La segunda etapa, que es la etapa de destilación, se toma la muestra digerida y se trata con un alcalí, que es hidróxido de sodio al 40%. Este hidróxido de sodio reacciona con el ión a amonio y lo descompone a amoníaco. El amoníaco es muy volátil y se va a destilar por arrastre con vapor que utiliza el destilador. Este amoníaco destilado se va a recoger en un Ehlermeyer, que el Ehlermeyer contiene una mezcla de indicadores, bromo que es bromocresol verde rojo de metilo, que se prepara en una solución alcohólica de ácido bórico. Y el último paso es la titulación. En la titulación, ese borato de amonio, o sea, el ión a amonio que reacciona con el ácido bórico, forman el borato de amonio. Ese borato de amonio se va a valorar utilizando una solución de ácido clorhídrico. El punto final de la reacción está dado a pH ácido debido a la presencia del ácido bórico. El contenido de nitrógeno final se va a calcular multiplicando el resultado de la cuantificación del nitrógeno por un factor que es característico para cada alimento. Y así se obtiene el contenido de proteína total de esa muestra. Anteriormente dijimos que para determinar el porcentaje de proteína, lo que hacemos es cuantificar el contenido de nitrógeno. Entonces, a este contenido de nitrógeno lo multiplicamos por un factor característico de cada uno de los alimentos y vamos a obtener el porcentaje de proteínas totales. Estos factores característicos o factor de conversión de nitrógeno a proteína, se estiman a través de determinar el nitrógeno total a una proteína patrón de cada alimento. Entonces, en el caso de los productos cárnicos, este factor es 6,25. ¿Y cómo se ha obtenido? Las proteínas cárnicas tienen un 16% de nitrógeno. Entonces, esto nos explica que 100 gramos de proteínas cárnicas tienen 16 gramos de nitrógeno. Si hacemos la relación de 100 dividido 16, nos da este factor de 6,25. A la izquierda, a la derecha de la filmina, perdón, pueden ver una tabla en donde están los alimentos más comunes y cuál es el factor de conversión de nitrógeno a proteína. Y en la parte inferior de la diapositiva está presentada la fórmula para determinar el porcentaje de proteína. Entonces, vemos que el porcentaje de proteína es igual a los mililitros de ácido clorhídrico utilizado en la titulación por la normalidad del ácido clorhídrico por 1,4007, que es el equivalente volumétrico del nitrógeno, dividido, que digamos ese 1,4007 es constante, dividido el peso de la muestra, lo que colocamos a digerir en el primer paso de la determinación de proteína, por este factor dependiendo de lo que nosotros estemos analizando. En esta diapositiva les traje un ejemplo de determinación de proteína total en leche, en donde, bueno, están todos los pasos. El paso de digestión, el paso de destilación y el paso de valoración. Es exactamente como se hace toda la determinación de proteínas de la leche y el factor de conversión 6,38, que es el que se utiliza para la leche y derivados lácteos. La determinación del porcentaje de lípidos es otro de los análisis que se contemplan dentro de lo que se conoce como metodología de análisis proximal. Los lípidos en nuestra alimentación desempeñan un papel muy importante, ya que son los encargados de suministrarnos energía al organismo. Por ejemplo, los lípidos proporcionan 2,3 veces más kilocalorías que los hidratos de carbono y las proteínas. Por eso son muy importantes. En general, se utiliza el término lípido para hacer mención tanto a las grasas como a las proteínas, sean de origen vegetal o animal, y están compuestas en su mayoría por triglicéridos. El término grasa generalmente hace referencia a lípidos que son de consistencia sólida, semisólida a temperatura ambiente, como puede ser la grasa de coco, de palta, de palma, la manteca, en tanto que se denomina aceite, aquellos que son líquidos también a temperatura ambiente. Entonces, sí hablamos de aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz. Los lípidos tienen una propiedad que son solubles en solventes orgánicos, como metanol, etanol, acetona o cloroformo, pero son insolubles en agua. Los lípidos en los alimentos se relacionan directamente con las características organolépticas de ese alimento, sobre todo en el sabor y la textura. Muchas veces el contenido de lípidos determina la estabilidad, dado que los lípidos son compuestos que son muy susceptibles de sufrir procesos de oxidación, es decir, los enranciamientos. Entonces, estos productos finales de reacción generalmente tienen olores y sabores desagradables. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la nuez o en un maní, que tienen un alto contenido de lípidos, sufren procesos oxidativos y más de una vez hemos comido una nuez, un maní, una almendra, que tiene un sabor bastante desagradable. Y es por el enranciamiento que han sufrido los lípidos presentes en ese alimento. Existen varios métodos para extraer los lípidos. El método más común es el método de extracción en solvente, en donde se realiza una separación de la fracción lipídica del resto de los componentes de la matriz, y luego se mide esa fracción separada. Es decir, que se hace una extracción sólido-líquido basado en las diferencias de solubilidad entre los componentes de la muestra, es decir, entre la matriz en un solvente particular. Se tiene en cuenta que, como dijimos, los lípidos son apolares y se lleva a cabo una extracción con algún solvente orgánico, que va a solubilizar las grasas y deja un residuo sólido con los componentes menos solubles. En general, los solventes empleados tienen que reunir algunos requisitos, como por ejemplo, tienen que tener una alta capacidad para solubilizar las grasas, tienen que tener un bajo punto de ebullición, no deben dejar residuos al evaporarse, no deben ser inflamables, no deben ser tóxicos, tanto en estado líquido como vapor, y deben penetrar completamente en la muestra. En la práctica, los solventes que más se utilizan es el éter etílico y el éter de petróleo, aunque para algunas determinaciones se utiliza el hexano o el cloroforma. En cuanto a los métodos de extracción en solvente, el método más conocido y más utilizado es el método SOCLET. El método SOCLET se utiliza para determinar grasa en productos sólidos, como puede ser carnes, cereales, frutas, vegetales, y es bastante simple, necesitamos un aparato SOCLET, una camisa extractora y un condensador de flujo. Primero, tenemos una fuente de calor en donde se apoya un balón con el solvente orgánico de extracción. Como dijimos, podía ser éter de petróleo o cloroformo o hexano. Luego, tenemos un tubo extractor de SOCLET que es este que vemos acá en el medio, en donde, por un lado, la fuente de calor va a calentar el solvente que se vaporiza y sube por esta tubuladura de ascenso donde sube el vapor del solvente. Va a chocar hasta el condensador de reflujo, que en este condensador de reflujo circula agua fría, entonces choca, se condensa y luego gotea, que va a gotear sobre este dedal poroso que contiene la muestra. Entonces, va a ir cayendo y va a ir goteando, gota a gota sobre la muestra, hasta que comienza a aumentar el nivel del solvente de manera tal que luego hace sifón, en este sifón de descarga, y cae nuevamente hacia el balón. En el balón se vuelve a condenser, se vuelve a calentar, se vuelve a transformar en vapor y así recircula todo el tiempo sobre la muestra. Es importante que la temperatura, digamos, sea la correcta para que este goteo sea lento y asegure que la muestra va a estar el mayor tiempo posible en contacto con este solvente. Los resultados se expresan en porcentaje según la siguiente fórmula. Porcentaje de grasa está por la grasa, la masa de la grasa obtenida, dividido la masa de la muestra por 100. Para obtener esa masa de la grasa, hacemos una diferencia entre la masa del balón más la grasa menos la masa del balón vacío, dividido la masa de la muestra por 100. Y así vamos a obtener el porcentaje de grasa en la leche o de... Se considera o porcentaje de grasa o porcentaje de extracto etéreo. Existen otros métodos para determinar el porcentaje de grasa, entre ellos el método de extracción Ross-Gottier que se basa en la extracción de la grasa a partir de una solución alcohólico aminoacal con éter etílico y éter de petróleo. Luego se va a por ese solvente y se pesa el residuo lípídico. Es decir, ¿qué es lo que se realiza? Se hace una mezcla para solubilizar las grasas en éter, luego se centrifuga, se toma esa fase con éter, se va a por el solvente y se pesa. Se emplean muestras líquidas con mayor aplicación en la leche y se diferencian del método SOCLES en que en el método Ross-Gottier no hay recirculación del solvente de extracción. Entonces el tiempo de análisis es bastante menos, lo que simplemente se centrifuga esa mezcla de éter con la muestra, con la grasa de la muestra y se evapora y se pesa. Otro método utilizado es el método de butirómetro en donde se libera la grasa ya que se forma, se le adiciona, perdón, a la muestra ácido sulfúrico que hidroliza las proteínas y se coloca alcohol isoamínico. Esto se lleva a una centrifuga que se conoce como centrifuga de Gerber y por efecto de la centrifugación se libera la grasa y se lee directamente en una escala graduada que tiene el butirómetro. Acá en la imagen de la izquierda, de la derecha, pueden ver el butirómetro. Bueno, entonces esto es un tapón de goma, entonces se coloca la muestra, se coloca el ácido sulfúrico y el alcohol isoamínico. Se coloca el tapón, se calienta y se lleva a la centrifuga. Entonces por acción del centrifugado se separa la grasa y lo leemos directamente en esta escala graduada. Gracias por ver el video.